Para quererte más, qué pasa de ese día que, sienta lo que siento, qué pasa de ese día que, que no te de lo que hoy te doy. Te estoy queriendo tanto que, ya nunca pienso más en ti, estoy queriendo tanto que, soy muy feliz y estás feliz. Los días y las noches son, para quererte más y más, te estoy queriendo tanto que, me estoy acostumbrando a amar. Y es que el amor no puede estar, por siempre a nuestro lado, es que el amor puede cambiar, su mundo le dio el año. Y es que el amor es algo que, ni se va, como la londrina, hay que darle de beber, ni cada esquina, ni cada esquina. Y es que el amor no puede estar, por siempre a nuestro lado, es que el amor puede cambiar, su mundo le dio el año. Y es que el amor es algo que, ni se va, como la londrina, ni hay que darle de beber, ni cada esquina, ni cada esquina. Te estoy queriendo tanto que, nunca pienso más en ti, te estoy queriendo tanto que, soy muy feliz y estás feliz. Las días y las noches son, para quererte más y más, te estoy queriendo tanto que, te estoy acostumbrando a amar. Y es que el amor no puede estar, por siempre a nuestro lado, es que el amor puede cambiar, su mundo le dio el año. Y es que el amor es algo que, ni se va, como la londrina, hay que darle de beber, ni cada esquina, ni cada esquina. Y es que el amor no puede estar, por siempre a nuestro lado, es que el amor puede cambiar, su mundo le dio el año. Y es que el amor es algo que, ni se va, como la londrina, hay que darle de beber, ni cada esquina, ni cada esquina, ni cada esquina.